Es una profundidad de 2 metros, más o menos, ¿no? La temperatura es de 250 a 200 grados. Llamo a esta hierba seca y con el contacto de la piel y el calor que trae, se produce. Aquí hay que soplar para que salga de nuevo. Esto es debido a que la última erupción se cayó con una bolsa magmatica a 4 o 5 mil metros de profundidad. Y esta profundidad está a 1.200 grados. Entonces está saliendo el aire caliente. Una bola de lava que se crea en la última erupción, sottoterra. Y es de aquí. ¡Oh, oh! Y es esta bola de aire calda, talmente calda que se puede hacer bruciar también los cerfos. Cerfos. Listo. ¿Lo meto? ¿Lo dice el vulcanólogo? Lo dico, ¿se lo dice el vulcanólogo? Certo. ¿Yo repito? Pero ¿questo buco es profundo 2 metros? 2 metros, pero el calor es igual a aquí. Es lo mismo que tiene. Es igual a ver. La risa. ¿Vale? ¿Ahora me acompaña aquí ya, va? ¿Vale? ¿Pero si va a… ¿Vale? Es porque es el calo, es tanicamente calda. Lo mismo que me acompaña por aquí ahora. Lo mismo que nos está. Lo mismo que está aquí. Una de ellas y tiene unos 400 grados. La diferencia, que allí sale llamo y aquí no. No sale llamo, no se inflama. O sea, por ejemplo, aquí le echamos un papel y se carboniza, no, no, y allí lo heces. ¿Por qué? Por la temperatura. No, es que aquí hay más temperatura. Por eso. Pero es, pero según lo que como uno dice que por aire, en aquella zona hay otra grieta de volcán que entra al aire. Ah, vale. Y viene ese aire caliente con los pies. No, claro, es necesario lo mismo para la gente latina y la diferente, ¿no? No, pero es así. Y lo único que pone una cosa ahí, lo hace en la gente. Hombre, ¿es recomendable que no? Nada. 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 yo voy y me acompaña ahora aquí me acompaña por aquí ahora me acompaña por aquí ahora es que hay un complejillo